Ahora vamos a resolver esta función, y vamos a utilizar esta regla. Primero que nada, le damos nuestra u, que sería esta de aquí, sería 1 más t menos t al u. Luego busca nuestra de u, que sería 1 menos 3t cuadrada. Luego ya les cumplimos con la fórmula, que sería y' de 1 menos 3t cuadrada entre 1 más t menos t al cubo. Y eso sería todo.